Hola chupajapis, ya vi Speak No Evil, la remake yankee de la obra maestra danesa. Y la verdad es que es una película bastante genérica de terror de vuelta. Está bien, Jace McAvoy actúa muy bien como siempre, pero la verdad que no tiene mucho en cuenta la intención del origen. Speak No Evil es una película danesa del director Christian Tartup, que por cierto, respondeme los whatsapp así podemos coordinar el podcast, Christian, que antes de hacer Speak No Evil hizo esta película que se llama A Horrible Woman, que es un drama, que lo pueden ver en Flow si no me equivoco, que es básicamente una relación tóxica en donde tenés a un tipo que es recontra sumiso y una mina que es recontra exigente. O sea, no es que es malvada ni nada, es un drama donde ves que el tipo se banca todas las locuras de la mina y la mina es súper autoritaria, qué sé yo, pero en realidad no es que es mala, sino que es una relación tóxica y es interesante ver cómo el tipo se queda ahí, o sea, loco, andate. Pero bueno, obviamente necesitas un roto para un descosido, como digo. Speak No Evil está medio en esa clave de la relación tóxica, solo que acá agrega un elemento cultural, o sea, se sabe que los daneses, o por lo menos eso es lo que comentaba el director, son bastante súper educados, ¿viste? En un momento hay una conversación al principio que comparan con los suecos, que son muy políticamente incorrectos, ¿viste? Entonces, la idea es ver cómo esta familia prefiere bancarse cosas terribles que ser maleducada cuando tenés a la otra familia, la holandesa, que básicamente de a poquito como va haciendo cosas, digamos, que molestan, pero como son tan pequeñas como los otros dicen, che, le digo algo, no le digo algo, y tiene que ver un poco con eso. O sea, la actuación del malo, del padre holandés, digamos, que hace todas esas cosas, es mucho más, a diferencia de la remake Shanking de Maccaboy, es mucho más como neutra, o sea, no es que, oh, es el villano, con la sonrisa, no, 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 es una cosa más neutra, y básicamente ves eso como de a poquito van cediendo, cediendo, ¿viste? Lo que se llama la escalera del sí, que bueno, primero se bancan esto, después se bancan lo otro, después le dicen, che, no, le dicen, ah, no, no te preocupes, y es que es una forma en realidad de manipulación muy presente en las relaciones tóxicas, y también hay un mensaje bastante nihilista y una crítica social. Por eso creo que Speak No Evil es muy superior a su remake Shanky, donde está bien, está James McAvoy, pero ahí ya James McAvoy encara el papel como el villano carismático, malvado, y donde no hay, digamos, todas las cosas que hacen para incomodar a la otra familia, son como mucho más burdas, ¿entendés? Porque la intención no es hacer una crítica social, ni jugar con el nihilismo, ni una metáfora sobre las relaciones tóxicas, es simplemente hacer una película de terror genérica. ¡Oh sorpresa! ¿Quién la produce? Blumhouse, que en Estados Unidos es un estudio conocido por hacer películas súper genéricas de terror, la mayoría de los directores y productores de terror con los que he hablado, básicamente dicen que Blumhouse, el dueño de la compañía, es medio un pelotudo que solo quiere hacer guita, y básicamente hace productos seguros para una audiencia masiva, o sea, nada que el verdadero fan del terror quiera ver, o sea, pero bueno, si sos un nabo acá de TikTok y de redes que quiere ver algo, bueno, sí, obviamente te va a gustar, pero te la vas a olvidar cuando salga la siguiente película genérica, a lo sumo te acordarás de la actuación de James McAvoy, pero nada más. Y seguramente cuando se estén acá en Argentina van a salir todos los chupajappis de siempre, ahí comprados por Warner, Latinoamérica, Feedback Perry, y todos esos, a chuparle la happy a esta película, lo que la verdad me da vergüenza ajena.